y saludos a toda la afición que sigue semana a semana nuestro canal youtube que sigue los cafecitos de bob y como ya se ha hecho costumbre los viernes los miércoles jueves y viernes el hipólogo la rinconada el equipo que acompaña siempre johnny obregón gracias johnny por toda la asistencia que nos brinda a carlos briseño también compañero de labores en el bloque editorial de armas y este servidor roberto boplovera en este instante en este micro les voy a indicar el cafecito fijo adelantado para la jornada dominical jornadas que incluyen eventos bien importantes y que deben desarrollarse entre sábado y domingo carreras que van a ser muy pero muy parejas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales arroba boplovera el twitter arroba boplovera el instagram y gracias por seguir confiando en el pulso de este servidor a través de nuestro plan cinco estrellas profesional por suscripción al 0414 1310 576 voy a preguntarles a ustedes rapidito cuánto vale la información como jm además un carrera carrera el audio adelantado y por supuesto lo que ustedes buscan que es informarse de última hora desde el hipólogo la rinconada como jm hay dos para este fin de semana 0414 1310 576 0414 1310 576 vamos a indicar el cafecito dominical va en la jornada válida para el 5 y 6 un 5 y 6 que consideramos parejo gracias a www.grupocordialito.com ahora usted desde la comodidad de su casa puede realizar las apuestas colocar su dinero y levantar la mano de manera virtual en los remates en las carreras de la rinconada también en www.grupocordialito.com dentro del 5 y 6 voy a indicar el cafecito abierto saludos a quien saluda por allí johnny a toda esa gente en este momento estamos en jueves de ajustes estamos a mitad de ajustes finalizando ajustes quinta válida para el 5 y 6 será una prueba en distancia de 1200 metros caballos para tres años ganadores de una competencia la información también cortesía de el centro hípico y es por bus flamingo plaza saludos manda a nuestro amigo néstor doblame cuando lo visitamos johnny el flamingo plaza detrás de plaza venezuela detrás del ceniat y allí tienes todas las carreras nacionales las americanas en divisas en nacionales todas las jugadas que prefieres paleta tabla fija los puestos la mejor cotización para tu jugada en divisas subasta hípica con incentivos el centro hípico flamingo plaza detrás del ceniat en plaza venezuela van a participar en esa quinta válida dominical fast wheel king grey new savior el gran leovic estambul el gran vitorio el dije por cierto ya corrido clásico de minervos una prueba que debe resultar interesante en 1200 metros la información también llegará a ustedes cortesía del es por bus bicentro hípico lujalo embarquisimeto estado lara está nuestro hermano luis ángel acosta y todo su equipo y cómo le ponen ventas de nacionales y americanas tabla fija hasta 25 mil tabla fija bueno como como juega yoni obregón sí señor se emociona y como juega carlos uriseño también así dicen yo levanto la mano en el es por ubicentro hípico lujalo embarquisimeto estado lara con remates y potes en todas las carreras seguridad y vigilancia para usted y su vehículo es por ubicentro hípico lujalo en la avenida florencio jiménez entre calles 16 y 17 en pueblo nuevo barquisimeto estado lara en la quinta válida les voy a indicar entonces para el domingo el cafecito abierto en las competencias válidas el 6 gran victorio número 6 el hijo de big riding el entrenado del efectivo reinaldo llanes va a conducir en junta efectivísima con israel rodríguez ventura un ejemplar que viene descansadito 1200 metros salen con un cuchillo en la boca los ejemplares que entrena reinaldo y para mí se los gana el número 6 gran victorio número 6 el cafecito abierto para la jornada válida del 5 y 6 dominical también gracias a señal hípica online hipismo nacional e internacional buena señal audio nítido y servicio técnico las 24 horas señal hípica online allí tienen pues el cafecito abierto para el domingo en las válidas para el 5 y 6 el número 6 gran victorio número 6 quinta válida gracias por confiar como gran jm como jm vamos a conseguir no uno sino dos informaciones el plan gracias por ver el video